Como después de la noche Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma El año nuevo te espera Con alegría sé que el alma El año nuevo te espera Con alegría sé que el alma Y vamos a abrir la vuelta Y vamos a ir a las heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos a abrir la vuelta Y vamos a ir a las heridas Pasito a paso en la selva Vamos a guiar la salida Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Así es el canto Que llevan las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan Las notas de mi guitarra Como al salir de la selva Se van abriendo caminos Como al salir de la selva Se van abriendo caminos Así también en la vida Se va labrando el destino Así también en la vida Se va labrando el destino Y vamos a ir a las heridas Y vamos a ir a las heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Si vamos abriendo puertas, si vamos cierran heridas Patito abajo en la salva, vamos allí a la salida Patito abajo en la salva, vamos allí a la salva Patito abajo en la salva, vamos allí a la salva Patito abajo en la salva, vamos allí a la salva Patito abajo en la salva, vamos allí a la salva ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah!